Bueno, uff, que hay que no podemos con esa misión. Aunque tomamos el aeródromo, el enemigo aún controla la mayor parte de la isla. Es un laberinto de trincheras y posiciones de artillería que recorre esta roca perdida. El enemigo está atrincherado, y tendremos que ensuciarnos las manos. ¡Lanzallamas! ¡Los quemaremos! ¡Vivos! ¿No fuimos? ¿No fuimos, muñecos? Los morteros están machacando a nuestros tanques. Tenemos que despejar las trincheras y acabar con los morteros. ¡Preparen, lanzallamas! ¡Nos atacan! ¡No hay problema! ¡Ametrallador en la colina! ¡Nos está machacando! ¡No os asoméis! ¡Lancen cobertura de humo o nos harán pedazos! ¡Lancen humo! ¡Médico! ¿Dónde está el médico? ¡Lancen! ¡El despegador enemiga! ¡Aquí no de acción! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Digamos a por ellos! ¡Por aquí! ¡No hay nada! ¡Locos abiertos! ¡El primer mortero está delante! ¡Venga, despeje de la sala, Miller! ¡Papaz! ¡Longos! ¡Ha cubierto! ¡Que vienes! ¡Berca de los barriles! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelan sus traseros! ¡Necesito fuego de cobertura! ¡Recargando! ¡Vuelo oler a esos bastardos! ¡No volveremos a verlo! ¡Necesitamos ayuda aquí! ¡Aquí va el 6! Puta, me lo enterraron en el pecho Cabrones ¡Sáquenlo de aquí! Volvemos a empezar ¡Aquí va! ¡Bien, sigamos a por ellos! ¡Por aquí! ¡No se van abiertos! ¡El primer bostero está adelante! ¡Venga, le traje la sala, Diner! ¡Consuero! ¡Atentos, que vienen! ¡Esto no marcha bien! ¡Necesitamos un turquiquito! ¡Necesito ayuda aquí! ¡Puta, huaputa! ¡No! ¡Sayunar a colega! ¡Esto sí, huaputa! ¡Le salen a uno de cualquier lado! ¡Van volver a empezar! ¡No, toma mierda! ¡Ametralladora enemiga! ¡Vamos! ¡Bien, sigamos a por ellos! ¡Por aquí! ¡Ojos abiertos! ¡Vamos! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Vamos a la base de ustedes! ¡Hueaputa, una granada! ¡Se han parado! ¡Creo que no se pide! ¡Mierda, le han dado! ¡Esto se va a convertir en nuevo! ¡Esto es duro, huevo! ¡Abajo! ¡Vienen directos hacia el otro! ¡No menos! ¡Vamos! ¡Francotiradores en los árboles! ¡Puta! ¡Quitan de ahí, quuitan de ahí! ¡Apretámonos por este lado! ¡Necesito cobertura ahora! ¡Recargando! ¡Tiene una granada! ¡Mierda, feo! ¡Adelante! ¡Vamos por ellos! ¡Vamos por ellos! ¡Puta! no se haga huevón ah que rabia parza pa puta pa puta hombre pero de donde que atarroa generado no lo veo francotiradores en los árboles lo tengo cubierto todos recubierto recargando vamos 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 estamos en inferioridad cuidado no 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 otra vez volver a empezar porque no 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 tengo elección no ahí está el siguiente monster que arda se aproximan igual de salgan de aquí está el médico eliminado queda un poso más sigamos aquí vienen ¡No hay problema! ¡Mierda, necesitamos cobertura! ¡Mierda, le han dado! ¡Se están acercando! ¡No le pegue, no le pegue! ¡Nos francotiradores en los árboles! ¡A cubierto! ¡Tras los barriles! ¡Abajo! ¡Cuidado! ¡Enemigos en el risco! ¡Los tendré controlado! ¡Aquí vienen! ¡En el foso del mortero! ¡Están descargando! ¡Duro, duro, duro! ¡No échate una siesta! ¡Se está salgando! ¡Apárense, muchachos! ¡En el terraplén! ¡Impacto directo! ¡Le cubro! ¡Esto no marcha bien! ¡Recargando! ¡Escuchas! ¡Puedo oler a esos bastardos! ¡Están cerca! ¡Quiero una granada! ¡Uh! ¡Duro, duro! ¡Cuidado! ¡Una granada va hacia ustedes! ¡Puta! ¡Esta granada! ¡Aline! ¡!!" ¡Te lo da alli en ello! ¡Azamos,eralzamos! ¡ mlm! ¡Llm! ¡Recargando! ¿Qué hacemos? ¡Están mal heridos! ¡Ayuda! ¡Los veo! ¡Justo delante! ¡Aquí vienen! ¡Recargando! ¡Que alguien lo devuelva! ¡Aquí vienen! ¡Puta! ¡Se acercan! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Miren eso! ¡Busca protección! ¡Mabita! ¡Qué duro esto, parce! ¡Qué duro! ¿Ah? Que perro le salen a uno como... de no sé dónde, pero lo azarán... ¡Busquen cobertura! ¡Consigan un sanitario! ¡Vienen a por nosotros! ¡Así se hace! ¡Abajo! ¡Busquen y lo ha hecho! ¡Puedo oler a esos bastardos! ¡Están cerca! ¡Sanitario! ¡Se acercan! ¡En el terraplén! ¡Puta! ¡Al suelo! ¡Catención! ¡En el terraplén! ¡Qué duro es esto, parce! ¡Descansa! ¡Necesitamos ayuda aquí! ¡Uno menos del que preocuparse! ¡A cargo de cárcel! ¡Agen la cabeza! ¡Que vienen! ¡Junto a esas cajas! ¡Mierda! ¡Granada! ¡Ya está! ¡Cerca de las cajas! ¡Puta! ¡Qué tonto! ¡Este tonto me atravesó ahí! ¡Se rebotó en la cabeza el imbécil esta! ¡Ahí mismo! ¡Veamos a recuperar povertura! ¡Deprisa! ¡Atención! ¡Mierda no se mueve! ¡Puertito! ¡Los Bansai me salieron ahí! ¡Están mal heridos! ¡Ayuda! ¡Marines! ¡Entren y despejen los túneles! ¡Franque... ¡El suero! ¡Sanitario! ¡Uy madre que la baron Caser! No sea marica Quiten de ahí, quiten de ahí Quiten de ahí, uy, otro muerto ¡Vienen a por nosotros! ¡Cerca de las cajas! ¡Infantaría enemigo! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Hombre herido! ¡Puta! ¡Avanza! 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 ¡No disparen! ¡A cubierto! ¡Puta! ¡Un rey hace como... ¡Pero matenlos! ¡No haya salido ese disparo! ¡Puta! Le quemé el culo a mi amigo, parce No sea marica ¡Infantaría enemigo se acerca! ¡Cerca de las cajas! ¡Ayúdenme a llevarlo! No, no, nos tienen aquí Aferrados al terreno, papi No nos dejan avanzar ni por el verraco ¡Aquí vienen! ¡Voy a moverme! ¡Cúranme! ¡Recargando! ¡Aquí vienen! ¡Aleluya! El último mortero está ahí delante Casi hemos terminado ¿Dónde está el médico? ¡Vienen una granada! ¡Sé que están cerca! ¡Candela, candela! ¡Abajo, maldita sea! ¡Aquí vienen! ¡Ay, puta! Los Banzai caen y le matan ahí ¡Impacto directo! ¡Vamos por ellos! ¡Vamos por ellos! ¡Muera, malditos! ¡Listo, muñecos! ¡Muera, malditos!